Tres elementos de la Policía Federal resultaron con lesiones graves y tres más se encuentran desaparecidos luego de ser arrastrada la patrulla en que viajaban por el cruce de un río en el municipio de Aquila. Personal de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvo a Ana Patiño López, ex esposa de Servando Gómez Latuta, cuando viajaba a bordo de un vehículo con número de serie presuntamente remarcado y tenía en su poder recursos económicos de probable procedencia ilícita. Además, se le acusa de tratar de sobornar a los policías con 200 mil pesos para que la liberaran. Esta tarde, maestros de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezados por su dirigente Angélica Reyes, tomaron la entrada de Casa de Gobierno para exigir pagos arrastrados de 260 trabajadores por contrato, cuyo monto total superó los 30 millones de pesos. Trabajadores, personal académico, estudiantes y graduados del Centro Regional de Morelia de la Universidad Autónoma de Chapingo se solidarizaron con los sindicatos y organizaciones que exigen encontrar a los alumnos desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Un total de 19 extractores de materiales pétreos firmaron un convenio de colaboración con la Procuraduría del Medio Ambiente para regularizar sus operaciones para que posteriormente la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente les otorgue la licencia de aprovechamiento, dado que de la mitad del total de bancos que se han visto, ninguno operaba regularmente. Luego de informar que sí existe un déficit de médicos en el sector salud y sin precisar cifras, el secretario de Salud Estatal, Carlos Aranzadonis, reconoció en el marco del Día del Médico la necesidad de redistribuir al personal para atender las comunidades más alejadas. Cuasar TV, las noticias en breve.